Claro, que te sientes muy grande y ahora me reclames. Ya no ves todo lo que he hecho por ti. Te he dedicado mi vida, Leila. Solo he vivido para cumplir tus sueños. Deja de decir que es mi sueño cuando en realidad es el tuyo. Yo no te pedí ser modelo. Solo fui creciendo haciendo esto porque tú así lo decidiste. Y sí, viví en París un año, pero fue estudiando modelaje. Eso es lo que hacía. Perfecto. Leila es una profesional, se los aseguro. Y no tendrá problema en cumplir con su petición. De eso me encargo yo. Sí, sí, muchas gracias. Gracias. ¿Con quién hablabas? No vas a creer con cuál marca acabo de cerrar un contrato para que sea su imagen, mi amor. ¿Con cuál? ¿Con qué fashion? La marca más importante de Corea del Sur. Entrará al mercado latinoamericano y te han escogido a ti, mi amor, como su imagen. ¿Sabes lo que eso significa para tu carrera, Leila? Mamá, pero ya tengo lo de Luis Víctor, Catalina Perea y Milton Fajer. Sí, 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 ya lo sé, mi amor. Solo es cuestión de que ajustes tus tiempos para que cumplas con todos los contratos. Yo me encargo de eso, mi amor. Tú no te preocupes de nada. Solo tenemos un pequeñito problema, hija, verás. Los estándares de belleza de Corea del Sur, pues, son muy diferentes a los nuestros. Y la marca necesita que para que puedas encajar con su línea de ropa, bajes unos, digamos, ocho kilitos. ¿Ocho kilos? No, no, mamá, es muchísimo. Yo cuido mi alimentación, hago ejercicio, estoy bien. No puedo bajar ocho kilos. Pues tendrás que poder, mi amor, porque en el contrato que firmé hay una cláusula que dice que se te puede penalizar si físicamente no cumples con los requerimientos de la marca. Mira, tú no te preocupes. Yo le diré a Juanita qué y cuánto es lo que debes de comer, ¿ok? Además, no te sentiría mal hacer una dieta. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Quién es ese tipo? Es Osmar, mi novio. Y de una vez te aviso que vivirá en esta casa, ¿verdad? Hola, Leila. Tú eres tan bonita como te ves en las redes sociales. Bueno, pero no tan hermosa como Irene. Tu madre es única. Mamá, ¿podemos hablar a solas, por favor? Ok, entiendo. Princesa, no te tardes, ¿eh? Ok, mi amor. Te espero en la recámara para terminar lo que ha empezado. Eres una grosera, Leila. ¿Que acaso no quieres verme feliz? ¿Cómo puedes ser tan egoísta de verdad? Por eso te opuro por operarte, ¿verdad? Porque te conseguiste a ese hombre que a leguas sabía que es un vividor. Ay, ni siquiera sabes de lo que estás hablando, mi reina. Él es un influencer y gana mucho dinero haciendo videos. Sí, claro. Ajá. Mamá. Quiero que me compres un carro. Uy, no, mi amor. Tendrás que esperar hasta que te llegue el pago de la siguiente marca. Ahorita no tengo. ¿Qué? ¿Cómo de que no tienes? No tengo disponible, Leila. Sabes perfectamente que todo está en inversiones. Y ahí yo te diré cuando puedas comprarte el coche. Ay, ¿y ya sabes qué? Mejor me voy con mi hombre. Y no me estés molestando con mi miedades, niña. Ah. Y Juanita ya sabe qué es lo que tiene que darte de comer, ¿eh, mi amorcito? No estés comiendo de más porque todavía tienes que bajar unos kilitos, ¿sí? Te amo, mi gordita, bella. Juntador Bracamontes, quiero que por favor me dé un informe detallado sobre el dinero que tengo invertido. Fruto de mi trabajo desde niña. Leila, de verdad, me da mucha pena contigo, pero... ¿Qué de verdad? ¿Tu madre no te ha dicho nada? ¿Nada sobre qué? Leila, no tienes dinero invertido ni cuentas de ahorros. Tu madre se lo ha gastado todo. Lo siento, pero tus cuentas bancarias están en números rojos. Quiero que me digas qué le has hecho el dinero que he ganado durante todos esos años trabajando, mamá. ¿Cómo es posible que no tenga nada? No digas tonterías. Yo nunca te he mentido, Leila. Claro que tu dinero es invertido. Mira nada más la casa en donde vivimos. Mira los lujos que tenemos. Todo esto es tuyo, mi amor. No, mamá. Esta casa está hecha y escogida a tu gusto. A mí nunca me has tomado en cuenta para hacer y deshacer en ella. ¿Ya no recuerdas que viviste casi un año en París, mi amor? ¿Con qué crees que se pagó? Claro, que te sientes muy grande y ahora me reclames. Ya no ves todo lo que he hecho por ti. Te he dedicado mi vida, Leila. Solo he vivido para cumplir tus sueños. Deja de decir que es mi sueño cuando en realidad es el tuyo. Yo no te pedí ser modelo. Solo fui creciendo haciendo esto porque tú así lo decidiste. Y sí, viví en París un año, pero fue estudiando modelaje. Eso es lo que hacía. Ya basta. Eres una mala agradecida, Leila. ¿Sabes cómo me duele el corazón que me digas esas cosas? Ya, ya, mamá. Ya basta, de verdad. Me asfixias. Ay, no, no, no. Es que esto no me queda. Esto es talla doble cero. Es para una niña de 10 años. ¿No me puedo mandar ropa de mi talla? Que no. Que así es la talla de esa marca. No, pues entonces no puedo ser yo la modelo que les represente. No me queda su ropa. ¿Cuántos kilos bajaste? Solo tres. Dame una semana. Te prometo que la ropa le va a quedar si vamos a cumplir con ese contrato. ¿Sí? Una semana. Ni un día más. ¿Entendido? Una semana. ¡Gracias! 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 Mi amor, lo que pasa es que ahorita ni no tengo dinero. Es que no le han depositado nada a Leila. Entonces hay que esperar un poquito más. Mientras se calma, ¿va? Ay, mi reina. Solo no te tardes, ¿eh? Porque lo que no puedas darme tú, seguro me lo puede dar otra mujer. Olvídalo. Tu única mujer soy y seré. Te notiste. Te notiste. Ya veré yo cómo le hago. Sí. No puede ser, Leila. ¿Ya pasó una semana y no bajaste el peso suficiente? Es todo. Se acabó. El cliente ya contactó a Aja de Vaz. Ella va a ser quien representa la marca en América Latina. Debes pagar la penalización. Ok. No, pero... Pero yo no tengo dinero para pagarles. Esto no es un juego, Leila. ¿Qué no entiendes? La marca te podría demandar y hasta la cárcel puedes parar. Leila. Leila. Tranquila, pues. Leila, Leila, Leila. Tranquila. ¿Qué te pasa? No estás exagerando. Juan, Alfonso, ayúdenme. Leila, respira, por favor, respira. ¿Qué le pasa? No sé. De repente se puso así y ya no puede respirar. Hay que llevarla al hospital. Yo no quiero problemas en mi agencia, ¿eh? No. ¡Corre, corre, corre! ¡Ayúdenla! ¿Qué pasó, doctora? ¿Por qué me sentí así? Lo que sentiste se llama cuadro de ansiedad generalizada. Es la sensación súbita de miedo, estrés, paranoia. Esto generó la aceleración de tu ritmo cardíaco, provocando debilidad física y falta de aire para respirar. Hoy en día la ansiedad es un trastorno común entre todo tipo de personas. Pero, pero yo estaba bien. Solo un tiempo acá comencé a sentir todo lo que usted describe. Desgraciadamente hay personas que no atienden las señales que les manda su cuerpo y se convierten en depresivos funcionales. Pero tú estás a tiempo, Leila. Verás que con medicamento y terapia lograremos canalizar tus emociones a modo de que la ansiedad, aunque sea parte de tu vida, no te domine. Pero ¿y si la gente piensa que estoy loca? La gente siempre habla desde su perspectiva de vida, Leila. Eso no lo puedes controlar. Lo único que sí puedes controlar es tu mente. Y pedir ayuda no es de gente loca, es de gente inteligente. Yo siempre voy a estar contigo, mi amor. Nunca te voy a dejar. Y yo también. Sabes que estoy para ti incondicionalmente. Rodéate de personas que se conviertan en tu red de apoyo y aprende a depurar a personas con las que ya no sincronizas y más que hacerte bien te conflictúan. Poner límites en tus relaciones familiares, laborales y sociales no está mal ni es inmaduro. Es necesario para que tengas tranquilidad. Tú puedes hacerlo, Leila. 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 Leila.